Música Hola amigos, ya me veis que cuadro tengo aquí Un cuadro pintado por mi vieja, nada más y nada menos Mi vieja se ha jubilado hace ya unos añitos Se dedica a la pintura Bueno, le están enseñando a pintar en la escuela de Salazazu En la pasada más donde arriba Vieja, ya sé que te quiero mucho Tengo que sacar este cuadro porque es el peaje de tener una madre a la que quiero mucho Y que me insiste en que tengo que sacar esos cuadros en el programa Bueno, aquí, vieja, ya veis, como hoy vamos a hacer pescado Aquí tenéis una especie de verdel mutante Una especie como de besugo también un poco asesino Con unos colores muy amazónicos Y la verdad que, bueno, muchos de vosotros sabéis que ahora mismo Estamos ya acabando, bueno, en pleno o acabando La temporada del verdel Que es un pescado que nos trae nuestros aranchales ahora mismo a las pescaderías Un pescado suculento, un pescado que la verdad que a mí me gusta mucho Graso, con una piel realmente preciosa Muchos, bueno, creo que Rubio Alcriblin decía Que la piel del verdel es una piel, es como el leopardo marino El leopardo del mar Porque la piel, la verdad que es una piel preciosa Es una piel, bueno, medio africana La verdad que si no estuviera por el agua El verdel tranquilamente podría estar en la sabana Hoy vamos a hacer, como estáis escuchando Un plato con verdel Vamos a hacer un verdel al horno Y lo vamos a acompañar, bueno, pues con una garnición bastante exótica Un guacamole, que sabéis que es, bueno, pues una salsa Un condimento extraordinario Originario de, bueno, pues de México Allí hay buenos aguacates Vamos a, os voy a enseñar a hacer un guacamole Un guacamole Robin Food Y lo vamos a acompañar con una ensaladita Así que hoy en Robin Food Atacona Mono Armada, que sabéis que es vuestro programa de cocina favorito Vamos a hacer un verdel con guacamole y con una ensalada Bienvenidos Y leña mono Y viva Rusia Hoy vamos a hacer un plato de pescado Y nos vamos a arrancar con un guacamole Bueno, guacamole Que viene de la azteca nahuatl aguacatl Cojón Así de claro, testículo, cojón Esto significa en azteca aguacate Porque efectivamente, esto tiene pinta Pues de cojón Entonces, bueno, pues Voy a decir una chorrada, pero es verdad Un fruto con forma de cojón Para hacer una salsa cojonuda Nos hace falta, bueno, aguacates maduros Que es un fruto que yo creo que Consumimos poco Curiosamente, el aguacate gusta mucho A las personas mayores, a la gente de edad Luego nos hace falta cebollita picada Nos hace falta pulpa de tomate Que he despepitado A la que he quitado la piel He picado en daditos Os digo siempre lo mismo No hace falta que os leéis la manta a la cabeza Como me la lío yo Podéis picar el tomate Tranquilamente lo limpiáis Lo secáis bien Sin necesidad de quitarle la piel Ni de despepitarlo Lo picáis, bueno, pues De la forma más fina que podáis Con una tijera O sobre una tabla Con un cuchillo afilado Y es uno de los condimentos Fundamentales del guacamole Luego también hace falta un poco de picante Si me viera un mexicano Utilizando, bueno, pues Un condimento de este tipo Un tabasco O una salsa picante Que se fabrica en Iparralde Que se hace con pimiento de espelete Y toda esta historia La verdad que se reiría de mí Porque las salsas picosas Como dicen los mexicanos Son una harina de otro costal Esto para un mexicano Es una salsa de chichinabo Luego también me va a hacer falta Un poco de zumo de lima Que lo tengo aquí Y luego la hierba fundamental Que ya sabéis que estoy todo el día Dándoos la brasa Que me utilicéis hierbas Que aparte de fumar Que os las comáis La hierba fundamental del guacamole Bueno, pues es el coriandro Que lo tengo aquí Que es una hierba muy especial Una hierba penetrante a lo bestia Una hierba que utilizan peruanos Que utilizan brasileños Que utilizan, bueno, pues cubanos Una hierba fundamental En cualquier preparación Esto, bueno, pues De allá De la zona ardiente del Caribe Y una hierba que se utiliza No solamente en el guacamole Sino en infinidad de pucheros En infinidad de sopas En infinidad de cremas Bueno, sobra decir Que es fundamental Para hacer un buen guacamole Utilizar aguacates muy maduros Fundamental Si están como una piedra Hay un truco O un consejo Que funciona bastante bien Que es Si compráis en el comercio Aguacates que están muy duros Y no os queda más remedio Que dejar que maduren Para consumirlos Porque un aguacate duro Es absolutamente incomestible Hay un truco muy guapo Que es envolver Los aguacates en papel de periódico Los abandonáis en la cocina En alguna esquina Que no haya mucho calor Pero envueltos en papel de periódico Y en cuestión de 24-36 horas Los aguacates se convierten En pura crema Yo no sé si es porque El aguacate se siente absolutamente Tortura por estar envuelto En los periódicos Que no nos trae más que malas noticias Y el aguacate Misteriosamente madura Así que ya sabéis Un truco realmente Realmente bueno ¿Qué hacemos con el aguacate? Bueno pues Como buenamente podamos Abrirlos en dos Quitarles el hueso Otra astucia Que me contó otro día Mariana Es que si vais a consumir Solamente medio aguacate Es importante Que dejéis el hueso puesto Porque por lo visto Ella que es peruana Se ve más que yo Si dejáis el hueso puesto Y lo envolvéis Y lo metéis en la nevera Bueno pues Tenéis menos riesgo De que el aguacate se ennegrezca La verdad Que en Europa Todo hay que decirlo Salvo Que tengáis acceso A una frutería Muy muy especial Que os traiga aguacate Realmente especial El aguacate que consumimos en Europa Es un aguacate Regulero Seguramente me estará viendo Ahora mismo Algún importador de aguacate Y se estará cagando En toda mi familia Pero cuando uno viaja Coge un avión Y se va a Sudamérica Y ve la variedad Que hay de aguacates Bueno la variedad Inmensa que hay de aguacates Y como saben allí los aguacates No tiene nada que ver Un aguacate realmente Extraordinario Cultivado Donde hay que cultivar el aguacate Que un aguacate De estos que nos llegan Bueno Que están bien Pero son un poco fuleros En fin Yo lo digo para que lo sepáis ¿Qué hacemos? Una vez que están partidos en dos Bueno hay gente que los pela Y todas estas historias Yo sin más Metes aquí la cuchara Y lo que hay que hacer es Bueno pues vaciarlos No tiene más historia Así os evitáis De andar con el cuchillo Pelando y haciendo un bongui ¿Veis? Los vaciáis Importante Que esto sea una pulpa cremosa ¿Veis como sale Con relativa facilidad? Entonces una vez Que vaciamos bien La pulpa de los abacates Yo no voy a utilizar Esta Bueno pues La cáscara O la piel del abacate Es un recipiente bien guapo Bien bonito Y aquí dentro Si no hiciéramos el guacamole O incluso haciendo el guacamole Aliñándolo aquí fuera Y volviendo a meter En estas cáscaras Bueno pues podríamos hacer aquí Cosas realmente chulas El aguacate aliñado Metido en este recipiente Que yo ahora no voy a utilizar Pero bueno ¿Cuánto hablo? Vaya chapos estoy dando Es que no No paro Bueno Quitamos esto de aquí en medio Y ahora para hacer el guacamole Lo que nos hace falta es Un cuchillo Perdón Un tenedor Lo que vamos a hacer Es aplastar un poquito la pulpa Hay gente que mete el guacamole En la batidora No pasa nada Pero bueno A mi no me gusta meter el guacamole En la batidora de vaso Porque queda demasiado papilla Y para mi al guacamole Queda más rústico No sé Y para mi más apetitoso Es importante una vez Que sacamos la pulpa de aguacate Y la ponemos en el bol Rápidamente Echarle zumo de lima O zumo de limón verde Si no tenéis zumo de lima O no tenéis limón verde Podéis utilizar tranquilamente Limón amarillo común Normal Es importante añadir ácido Para que la pulpa de aguacate No se ennegrezca Así que es importante Darle un golpe de limón Una punzada de limón Como dirán en México Importante Yo no lo he hecho Pero tampoco sería ninguna chorrada Lavar la lima O el limón verde Rallar la lima Que esto no lo hacen en México Pero que es una No sé Una innovación que os sugiero Que queda rica Y luego echar el zumo Entonces Ahora sí Lo que hacemos es Integrar este zumo En la pulpa de aguacate Para que se integre bien Y como os he dicho Para que no se oxide ¿Qué más ingredientes tenemos? Bueno Tengo aquí cebolleta Cebolleta Recién picada Y lavada Para mí Lavada queda Extraordinariamente bien Y así no la sientes Y no tienes la sensación De que te estás comiendo Un guacamole Con cebolleta Si lavas la cebolleta Te estás comiendo Un guacamole Guacamole Sin chorradas ¿Qué hacemos? Bueno, pues añadir No voy a echar toda Porque me parece Una salvajada Pero bueno Echar más o menos Una cebolleta picada ¿Qué hacemos también? Lo que os he dicho antes Pulpa de tomate picada Voy a echar toda Voy a echar toda Porque así Reunimos Bueno Dos frutos fundamentales Para los mexicanos El cojón de árbol El aguacate Y el tomate ¿Qué harían los mexicanos Sin tomate y sin aguacate? Vamos a añadir Una salsa picosa Como dicen los mexicanos Salsa picosa Pero light Más ligera Pero bueno Una salsa que También le da un puntillo Echamos un poquito De pimienta Echamos Una buena chorrotada De aceite de oliva virgen O como huele Y evidentemente Vamos a echar también Nuestro coriandro Que lo tengo lavado Que podríamos picar En la tabla Pero que yo voy a hacer Como las hechegolanas Como las abuelas Las hecheguantes Tijera Tijera Y como si estuviéramos Cortándole el pelo En caniche Ya veis Poco a poco Hasta llegar a los tallos Voy a echarle un poquito más Ahora mismo me llega Lo que os he dicho Ese olor Esa sensación como metálica Es un olor Muy parecido A cuando en una cocina Limpias Una superficie De acero inoxidable Y la frotas bien Con un cacharro De estos de Bueno pues de fregar Que tiene como Nanas Un rollo de estos Cuando frijas Una superficie De acero inoxidable Con agua caliente Te sube a la nariz Un olor como metálico Y es exactamente Bueno No igual Pero una sensación parecida A la del coriandro Recién picado Bien cargado de coriandro Podéis añadir ajo picado Que también es fundamental Echarle para mí Un poquito de ajo picado Al guacamole Lo que pasa es que luego Como lo voy a acompañar Con unos verdeles A los que les voy a echar Un refrito con ajos No me parece apropiado Echarle ajo al verdel Y también echarle ajo Al guacamole Pero aquí en esta maravilla En esta salsa verde En esta salsa Bueno pues universal Que sirve para Bueno pues para acompañar Un pescado en este caso Podéis untar tortillas Podéis untar Los totopos Como le llaman los mexicanos O los nachos Como le llamamos en Europa Esto es una salsa Absolutamente increíble Para untar Yo creo que hasta la cabeza Lo que haga falta Voy a meter esto al frigo Y en nada Seguimos con la receta Bueno vieja Ya has visto que estoy Salgando tu cuadro hoy Pero en primer plano Ya puedes estar contenta Ya sabes que nos encanta Que pintes Nos gusta que pintes Porque haces ejercicio Levantas la mano Izquierda-derecha La mano izquierda Arriba-abajo Y tal Haces deporte Porque al final también Pintar es hacer deporte Te lo pasas bien Aprendes de un maestro De Javier Sagarzazzo Que es un maestro Te das un paseo Pero bueno la verdad Que tampoco me dijiste Que este cuadro era un verdel Pero la verdad que el verdel No se parece mucho A lo que me has pintado Esto es más besugo O rey Que son dos pescados Extraordinarios Que cocinaremos En un ramen food Besugo y rey Me hace más besugo rey Y esto es un poco piraña Pero no piraña El heberano azul Esto es más piraña Tipo concejal del ayuntamiento O bilbao Un poco piñata Y con la piñata afilada Todo el día Jodiendo al ciudadano Yo creo que te va a llevar Un verdel a casa Para que realmente En el próximo programa Te apliques Y sigas pintando Y me traigas un verdel Voy a apartar El cuadro de la vieja Y me voy a centrar Poniéndome ya un poco más serio En el verdel Que es un pescado Bueno pues De este mes Un pescado que antecede A la anchoa La anchoa también es Préambulo del atún Del cimarrón Del bonito Como sabéis Entramos en una temporada Realmente extraordinaria Sabéis que el verdel Es un pescado que me gusta Un pescado que nos gusta A pesar de que Los vascos somos Un poco pintamonas Porque nos gusta el pescado Pero nos gusta la lubina Nos gusta el rape Nos gusta el besugo Aunque nos lo traigan de fuera Y los pescados de casa No los comemos Y hay que comer pescados de casa El verdel Ha habido años Que se ha utilizado Y se utiliza para Bueno pues para Hacer harinas Compuestas Y todas estas cochinadas Como sabéis Yo lo voy a acomodar Sobre mi guacamole Que está en la nevera Para adelantar el trabajo Lo que he hecho ya Es limpiar unos cuantos Y tenerlos listos En una bandeja He echado un poquito de aceite Tengo aquí unos lomos acomodados Y esto que voy a hacer yo ahora Lo puedo hacer la pescadera O la pescadera Que es como les gusta Que les llamen Pescatera no les gusta La pescadera O el pescadero Y lo que hay que hacer es Bueno esto lo podríais También cocinar abierto Porque no Lo podríais cocinar en rodajas En tacos más anchos Lo que queráis Pero bueno a mi me gusta Para que luego luzca un poquito más Bueno pues abrir el lomo Y sacar los lomos Con un cuchillo muy afilado Como os digo Esto lo puede hacer tranquilamente La pescatera Metéis aquí un tajo Por la zona esta de la aleta Levantéis la aleta Y por aquí detrás Quitándole la regala Bueno pues saquéis los dos lomos Y como os digo Si sois asiduos a la pescadería Y gastáis pena en la pescadería Y os lleváis bien Con vuestra pescadera O con vuestro pescadero No tendrá ningún inconveniente En haceros esto Para que no lo tengáis Que hacer vosotros en casa Siempre os digo Aliaros con vuestros productores Son vuestros mejores amigos Y son los que más saben de producto No os quepa ninguna duda Levantéis la aleta Como veis Y metéis aquí un tajo Para quitarle la regala La espina de verdel La verdad que es fuerte Yo no suelo hacer nada Con espinas de verdeles Bueno igual asadas Directamente como están Y con un refrito Esa salsa puede ser Rica para añadir Por ejemplo Unas patatas Cocidas Pero bueno Es una espina bastante fuerte Una vez que esto tenéis limpio Lo que hay que hacer es Con un poquito de cuidado Retirarle Todas estas espinas del pecho Quitarle la colita Y aquí igual Pasarle un poquito el cuchillo ¿Veis? Para quitarle estas espinas del pecho Pues que son desagradables Para comer ¿Veis? Que donde hay por aquí Por la zona de la Meandresca Del verdel Quitéis esta punta Que a mí me da bastante rabia Y luego en el centro El verdel Suele tener una hilera de espinas Más o menos como hasta aquí Hasta la mitad ¿Veis? Hasta aquí Entonces ¿Qué hay que hacer? Con cuidadito Rodeando las espinas Por los dos lados Meter el cuchillo Hasta el final ¿Veis? He metido el cuchillo Por aquí Y por este lado Rodeando esta hilera De espinas ¿Qué hacéis ahora? Pues muy sencillo Le hacéis la vuelta Bueno, desde aquí Le quitáis esta tira Y aquí os lleváis Todas las espinas Aquí están las espinas Fuera todas ¿Veis? Y este lomo Ahora mismo está Absolutamente Sin ninguna espina ¿Qué hacemos? Bueno, pues como he hecho aquí Cortarlo en dos Y colocarlo aquí Voy a hacer lo mismo con este Esto sobre todo Hacerlo cuando hay niños Si, bueno Si hay adultos Pues bueno, oye Que rechupeteen Que a mí Esta gente que come pescado Y le molesta sacarse las espinas De la boca Pues bueno A mí el rechupeteo De la espina de pescado En la boca Me parece algo fantástico Hay gente que le da manía Que no le gusta A gusto los colores ¿Veis? Vamos a hacer un poquito de hueco ¿Qué hacemos? Bueno, sazonar Echar un poquito de sal Vamos a echar un poquito de pimienta Que al verde le va bien además Es un pescado graso Y la pimienta le da un contrapunto interesante He echado en el fondo ya aceite Y he dado unas vueltas Y manoseado los lomos Para que no se me queden pegados A la bandeja Echamos un poquito de aceite por encima Y lo que vamos a echar Bueno, pues son unas gotas De vino blanco también por encima Que haya un poquito de humedad En el fondo Tampoco que flote O sea, que esto no sea Una piscina olímpica De lomos de verde Sumergidos Bueno, pues en una especie Como de fondo líquido ¿No? Sobre todo porque son lomos muy finos Esto en el horno A unos 180-185 grados Suficiente En 8-10 minutos 12 minutos como mucho Según el horno que tengáis Se nos va a cocinar Y si metéis demasiado líquido En el fondo Va a quedar un poco charrijana Así que con esta humedad Que hay en el fondo Suficiente También podéis añadir Un poquito de zumo limón Y todas estas historias Que a mí realmente No me hacen mucha gracia Sobre todo porque aquí Luego tengo preparado Voy a añadir un sofrito Bueno, perdón Un refrito Un refrito típico Echaremos un poquito de vinagre Bueno, eso será más tarde Y lo terminaremos con Bueno, pues con un refrito Como se comen estos pescados Que para mí El refrito le da suculencia Así que vamos con esto en el horno Y a la vuelta Me vais a ver sacando esto del horno Y terminando este plato Fantástico Y como sabéis Es un verdel Sobre un guacamole Un guacamole Y viva México Pinche puto Viva Zapata Y viva Cristo No os olvidéis Bueno, efectivamente Tengo mi verdel ya listo Ha estado exactamente 8 minutos y medio en el horno Es lo que le ha hecho falta A este verdel Que tenía pues un grosor medio Si es un verdel más grande Más tiempo Si vuestro horno es peor También más tiempo A mí me gusta que esté jugoso Y que este tipo de pescados Pues yo no se nos pase de punto ¿Veis? La verdad que huele Y está rico de pelotas esto ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle un poquito más de caña A este aceite Porque le vamos a tirar por encima Un refrito Un refrito típico Lo que hacemos es Vinagre de sidra Echamos por encima de cada lomo Unas gotitas de vinagre de sidra Ya sabéis que al final El refrito típico Pues tiene su base Bueno, su base fundamental ¿No? Que es que la acidez Del vinagre contrarresta En este caso La grasa Bueno, pues de un versugo O en este caso De un verdel O de los pescados grasos Ese vinagre Bueno, al final lo que hace Es que pase mucho más rápido Y bueno, pues por la boca Y al final lo que hace Es que esté muchísimo más sabroso Ajo laminado Echamos también una guindilla cayena Para que le dé un poquito de alegría Y este refrito lo que hacemos es Una vez que el ajo esté Un poquito más dorado Sin que se nos queme Importante Lo que hacemos es tirárselo por encima Bueno, pues al verdel ¿Veis? Si estuviera aquí Martín Ya sabéis que volvería a poner El cazo al fuego Bebería a echar el refrito En el cazo Lo reduciría Y es buen negocio Lo que pasa es que bueno Al final Como la base fundamental De nuestro plato Es el guacamole Y la ensalada que voy a montar Tampoco voy a montar este cristo ¿Qué vamos a hacer en este plato? Bueno, vamos a colocar el guacamole No sin antes Alinear una pequeña ensalada Esto es jengibre Que creo que es la primera vez Que lo utilizo en este programa Es esta raíz Originaria de China Que he pelado Que es picante Que es a limonada Y que es fabulosa Para comer cruda Confitada Mermelada En este caso Con un rallado Echarle un poquito A la base de una vinagreta Esto es una burrada Hay mucho Pero este poquito Porque esto pica Pica Es a limonado Tiene un gusto extraordinario Un poquito a la base de una vinagreta Para hacer una ensalada Va de perlas Esto que tengo aquí Es una mermelada de tomate Bueno Le va a dar dulzor Le va a dar alegría a la vinagreta No tengas ningún reparo No utilizar mermeladas Como base para hacer vinagretas Un poquito de zumo de limón Un poquito de vinagre Perdón De pimienta molida Vamos a mezclar esto Esta jalea Este dulzor del tomate Con el jengibre Va a hacer Que nuestro plato de verdel Quede muchísimo más Muchísimo más Más misterioso Más exótico Y va a ser una pareja Perfecta para el guacamole Un poquito más de pimienta Vamos a echar Aceite de oliva virgen Suficiente para la cantidad De lechuga que voy a aliñar O de escarola Voy a emplatar una ración Vamos a echar un poco de sal A la vinagreta Y por cierto También a nuestro guacamole Porque antes no le he echado sal Un poquito de sal Y aquí lo que vamos a hacer es Añadir Un poquito de escarola Y aquí tengo cebolla roja En tiras finas Y bastones de cebollino Crudos Que también le da Un buen punto Vais a ver Bueno Esto lo vamos a apartar Y lo que vamos a hacer Es emplatar Quitamos esto también Mezclamos Nuestro guacamole Con la sal que le he añadido Vamos a probarlo Extraordinario Muy bueno ¿Qué hacemos? Colocar En la base Una buena punzada De De guacamole Que sabéis que está frío Ahora lo que vamos a hacer Es en la base Colocar Colocar Bueno Los lomos de verdel Que están recién horneados Como sabéis Suficiente Bueno suficiente Iba a echarle el ojo A estos ajitos de aquí Porque estos ajitos Los voy a meter por aquí encima Esto sobra decir Bueno Que si hubiéramos reducido Ese refrito Directamente Colocamos esto en la mesa Colocamos el guacamole al lado Colocamos la ensalada Y que cada uno Se haga sus mezclas ¿Qué hacemos? Bueno Esta ensalada Le damos alguna vuelta Para que se integre bien Con la vinagreta Y os aseguro Que esto es un plato Quedón Quedón Para hacerle al amante Para hacerle a la novia Para hacerle A la mujer A los amigos O a quien sea Esto haces En una cena Y te marcas esta chulada Y en casa se van a creer Que eso es Pierre Gagnard Que es un cocinero francés Moderno Amigo y buena gente ¿Veis? Colocáis por encima Algún bastón de cebollino Por encima Y fijaros Que manera más moderna Más rica Y más mestiza De cocinar un verdadero de casa Con un guacamole mexicano Con el pescado Hecho a nuestra manera Con un buen refrito Y con una ensalada misteriosa Habéis visto Que le he añadido jengibre Y le he añadido Mermelada de tomate ¿Dónde puede pasar esto? ¿Dónde va a pasar? En Robin Food En Atracona Manu Armada Soy David Jorge Soy vuestro cocinero favorito Y nos vemos mañana Os quiero mucho Y cocinarme Que alarga la vida Carnage Raúl La guerra La guerra La guerra Gracias por ver el video.